La empresa de transporte es Cristo Morado SAC, Cristo Morado SAC, celebra su décimo octavo aniversario, este sábado veintiséis de octubre, con una nutrida programación. Siete de la mañana, desayuno de conductores y personal administrativo. Ocho de la mañana, concurso y desfile alegórico. Nueve de la mañana, Deporte Interoficinas, participan Tarapoto, San José de Siza, Chatoja, San Martín Alao y Consuelo. Una de la tarde, gran almuerzo en el polideportivo, con todos los integrantes de la empresa Cristo Morado e invitados. Ocho de la noche, gran fiesta social bailable con Tugrupazo, tentación. Tentación de Tarapoto, que viene con todos sus éxitos, que te harán bailar hasta el amanecer, en el terminal de Cristo Morado, de San José de Siza. Habrá sorteo de premios, y se regalará polos y cerveza.